Hola familia, ¿cómo están? Hoy venimos a un parque arqueológico donde tienen un museo y hay pirámides que se llama Comalcalco. El nombre significa lugar de los comales. Vean en la parte de atrás. Esta plaza tiene aproximadamente 10.000 metros cuadrados y están orientadas las pirámides de acuerdo a los puntos cardinales. Aquí era donde el emperador daba sus discursos y aquí mismo se hacían los mercados. Aquí las mujeres venían y intercambiaban sus productos para comer. También se preparaba el cacao y ellos utilizaban la semilla del cacao como moneda. Entonces aquí una de las bebidas tradicionales es el pozol. Es masa molida con la semilla del cacao y pues eran lo que los mantenía con energía. ahorita para subir a algunas de las pirámides el acceso está restringido por el paso del tiempo y por la humedad y el clima entonces se han ido desgastando las pirámides pero tienes una manera opcional para subir que son estas rampitas de madera y se puede observar todos desde la parte de arriba vean qué bonito hay mucha entre la fauna que se puede encontrar aquí pues mosquitos y miles y miles de libélulas que quiere decir que ventilador o de que no? 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 ¿Qué cosa quiere decir? Me gustaría poderles narrar un poquito más acerca de las pirámides pero desafortunadamente el mantenimiento que tienen aquí pues es muy poco entonces si tú quieres leer algo de información en las planillas que están aquí pues entonces es casi imposible porque ya las letras están desgastadas, están en mal estado o sea, si tú quieres saber un poquito de información acerca de esto sin buscarla en internet justamente aquí no se pueden leer, ya están desgastadas por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.